Gracias por ver el video. 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 Paralelo a esto aparecía también Fernando Alonso protegido, como le digo, Flavio Averatore. La historia de Fernando Alonso ya un día la platicaremos. pero basta recordarle que fue campeón, volvió a ser campeón y luego vino el problema de Flavio Oriatore, un problema con el fisco un problema económico, un problema financiero en donde se vio obligado a hacerse a un lado de la máxima categoría ahí un poco perdió la brújula Fernando se fue a Ferrari cuando tenía quizá que no haberse ido imagínense usted ahorita en Ferrari y después dio un brinco que fue como un salto al vacío pero sin una red de protección se fue a McLaren solamente que aquello que hoy vemos es el pasado es que cómo se fue a McLaren si tenía Ferrari y Ferrari ya estaba desarrollando y entonces aparecía el talento de Betel por un lado y los Red Bulls cambiaba la fórmula a uno sí, pero se fue a McLaren cuando McLaren hizo su alianza con Honda y muchos de nosotros suponemos o suponíamos que el Honda no se equivoca y se equivocaron el mismo equipo Honda buscó tener pues congraciarse con el campeonísimo Fernando Alonso y apareció entonces y estas no son las casualidades apareció entonces el gran ¿qué le podría decir? alguien diría que es un sueño o la fantasía de correr solamente las míticas 500 millas de Indianápolis eso no lo pensó Fernando Alonso eso lo pensó Honda que es la fábrica que produce los motores ganadores del equipo de Andretti en Indianápolis y hasta le pintaron el coche del color Honda ese color naranja ¿qué ocurrió entonces en esas 500 millas de Indianápolis? yo le diría que ahí cambió el destino y quizás estoy exagerando pero usted va a ver que no tanto el destino de inmediato de Fórmula 1 y de la serie Indy porque se fue Fernando Alonso aprovechando algunas semanas de receso a probar ese automóvil que le digo Andretti siempre está en la punta tiene pero los equipos en Indianápolis son más sencillos los equipos pueden ser hasta de 6 o 7 coches que van en las 500 millas el desarrollo son dos chasis dos motores los General Motors y los Honda y después cada quien que desarrolle con ciertos reglamentos a Fernando Alonso le fue muy bien en los entrenamientos y Fernando Alonso calificó entre los 8 primeros a la salida de los 33 autos de las 500 millas de Indianápolis lo de Fernando fue un carrerón yo recuerdo bien cuando muchos de nosotros yo incluido nos metíamos en internet a ver el desarrollo de las pruebas aburridísimas de Indianápolis es un equipo que da una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y se mete y luego aparece otro y otra vuelta y estábamos esperando a que Fernando Alonso saliera a ver qué pasaba y comienza a poner buenos tiempos Fernando pero sobre todas las cosas se baja del auto y se ríe apareció la sonrisa de Fernando Alonso y al lado los ingenieros de Honda que le decían este es un buen regalo que te estamos dando aprovechalo y después pues Michael Andretti este piloto probadísimo en la serie Indy hijo de Don Mario Andretti y bueno hijo de tigre no pintito yo le diría que cada uno hizo su propia historia y hoy Michael Andretti es un gran 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 director de su propio equipo y le dio un auto pero así listo para correr pero se bajaba y platicaba y otra cosa alguien decía esto es herejía la iglesia en manos de Lutero Fernando Alonso se bajaba del coche se ponía en un lugar en una pared aquí y daba autógrafos y la gente venía a saludarlo y se tomaba selfies eso que para Europa era algo impensable para la Fórmula 1 en donde los pilotos son tan exquisitos que los ponen hasta allá eso es normal en la serie Indy eso es normal en la serie Indianapolis se hacen se hacen ídolos de uno por uno pero creo que lo más importante de todo es cuando sale al entrenamiento ya Fernando Alonso rebasando autos se coloca estuvo a punto de ganarlas no las ganó y que ocurrió que cuando regresa decidió no correr Monte Carlo porque era el mismo día y las audiencias de Indianapolis superaron a las de Fórmula 1 por Fernando Alonso y ya se regresó a la Fórmula 1 y a que regresó a la Fórmula 1 a que la mayoría de sus compañeros pilotos muy soberbios dicen es tan fácil Indianapolis que Fernando Alonso se fue en dos semanas puso un auto y casi gana la carrera la Fórmula 1 se está reinventando es cierto solamente que se está reinventando para bien esto es cierto solamente que se está reinventando pero ya Fernando Alonso no le alcanza el tiempo para que se reinventen los próximos cinco años ¿sí? este es lo importante y los equipos como Ferrari como Mercedes como Red Bull como Renault los constructores no van a dar su brazo a torcer y van a seguir sabiendo las dos divisiones esto es lo que Fernando Alonso está buscando pero resulta que alguien se sacó de la manga y le dijo oye Fernando hay algo que ocurría en los años 60's que se llama la triple corona y aquí vemos que son muy poquitos pilotos entre ellos Graham Hill padre por cierto de Damon Hill que después fue campeón con Williams ganar Indianapolis ganar las 24 horas de Le Mans y ser campeón de Fórmula 1 de esa triple corona Fernando ya tiene dos ya ganó las 24 aparte cada vez que Fernando Alonso levantan la mano hay 10 que van detrás de él para que se suba su coche le faltan las 500 para eso si tiene tiempo porque va a estar en un equipo ganador y va a correr la temporada si no toda va a correr seguramente en 7 u 8 carreras sobre todo las insignias yo estoy seguro que lo vamos a ver en Long Beach que es algo así como el jet set de la Fórmula 1 que se traspasó a Long Beach esto fue en 1983 cuando Andretti dio el golpe y se llevó a ese gran premio pero eso ya será otro tema pero también viene Miami también viene la primera carrera la carrera en Miami el centro en el downtown de Miami es decir el espectáculo pero lo más importante usted cree que a Fernando Alonso lo buscan porque es asturiano porque come fabada porque seguramente sabe cocinar una buena paella no a Fernando Alonso lo buscan porque los retes de televisión hablan y aquellas 500 millas de Indianápolis que Fernando Alonso disputó no esta sino el año anterior fueron algo impresionante en cuanto a récords de televisión en Europa y a Europa no le interesaban las 500 le interesaba Fernando Alonso y Fernando Alonso llevó toda esa gente a las pantallas de televisión que va a ocurrir que el campeonato de Indianápolis ahora se va a ver más y si a esto le ponemos que Fórmula 1 se fue por el camino por el camino difícil el camino que usted usted para ver Fórmula 1 o yo que tenemos que hacer de entrar a televisión de paga y después de paga dentro de la televisión de paga porque tenemos que comprar un canal que está cerrado para digamos el paquete básico eso está cerrando las audiencias aunque estén ganando dinero Indy no va a hacer esto de hecho no lo está haciendo de tal manera que aquel que veían todos chiquitos al que Felipeño Masa hace unos días quiso denostar se va a convertir en el gran competidor de la Fórmula 1 se va a acordar de mí por una razón porque quienes somos aficionados al automovilismo nos gusta ver carreras en donde los pilotos tengan ya no le digo que el 80% de las decisiones porque tienen la telemetría pero caray que cuando menos tengan el 60 o el 70 que las decisiones no las tome la telemetría usted ha escuchado a Luis Hamilton casi chillando porque le pasó un auto y le dio un cerroncito ¿ha escuchado eso? lo hemos escuchado muchas veces o a Sebastián Betel diciendo quiten este de la pista ¿lo ha escuchado? yo si lo he escuchado usted seguramente también lo ha escuchado ¿no? por esto me da gusto cuando Sebastián Betel se bajó en el Gran Premio de Italia y después del error que comete le dicen oye ¿no será que los comisarios tienen que revisar si tú le pegaste a Hamilton o a Hamilton Donatí y a mi a nuestro compañero a un compañero colega le dice ¿por qué me preguntas eso? que esto es de hombres no de niñas ¿sí? Sebastián Betel la primera vez que yo veo una cosa de estas y la categoría que nos va a dar esa competencia en donde si hay errores humanos desde la arrancada es la categoría de Indianápolis no le estoy diciendo que sea mejor pero si le estoy diciendo que es paralela y el gran factor va a ser Fernando Alonso por cierto va a seguir corriendo en las 24 horas de Le Mans porque el que tuvo retuvo así las cosas pues Fernando Alonso no solamente ha causado el efecto dominó en la Fórmula 1 en donde el asiento de Alonso y entonces ¿quién se va? y el otro que se queda y hoy es un drama para pilotos que aparentemente ya tenían solucionado el tema de a dónde van a competir la próxima temporada ese es el efecto dominó de todos los años claro más cuando se va un figurón hoy el efecto se va a ver en la competencia directa con la Fórmula 1 y si no al tiempo pero al tiempo inmediato soy Alfredo Domínguez Muro hasta la próxima